Dulce doncella que trabajas humildemente en el telar El ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá De Jesucristo Señor nuestro que sobre el mundo reinará Ave, ave María, ave, ave, ave María, ave Háganse en mí según lo has dicho Yo soy la esclava del Señor Fue la respuesta generosa Se realizó la encarnación Y así el verbo se hizo carame Y dentro tuyo pálvito Ave, ave María, ave, ave, ave María, ave Amén Cufra